Hola amigos, han pasado 7 días y afortunadamente ya nos volvemos a encontrar en este programa que como siempre está hecho a tu medida. Programa muy especial y es que se trata de un espacio para nuestra juventud siempre capaz de asumir cualquier reto. Además de asumirlo, Linet, también lo solucionamos y llevamos a vías de hecho porque somos la juventud que nuestro país necesita. Somos una juventud diversa, espontánea y comprometida con nuestro tiempo. No cabe duda de que somos... ¡Jóvenes por la Vida! ¡Jóvenes por la Vida! En 1994, cuando yo nací, los efectos del periodo especial arreciaban sobre nuestro país y en medio de una economía que se desplomaba. Nuestro comandante en jefe materializaba uno de los sueños que más lo desvelaba. Es un orgullo en pleno periodo especial inaugurar este centro, que no es un lujo, es una promesa de salud y bienestar para nuestro pueblo. Es una promesa de ingresos para nuestra economía. Así lo aseguró nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, el 5 de diciembre de 1994, cuando dejaba inaugurado una institución biotecnológica vanguardia en Cuba y en el mundo, el Centro de Inmunología Molecular. Ya un año antes, en Santiago de Cuba, había sido claro al asegurar que la ciencia y las producciones de la ciencia tienen que ocupar algún día el primer lugar en la economía nacional. Yo recuerdo que una noche me llama, eran cerca de las nueve noches, recibo una llamada y entonces me dicen Eduardo, un momento que te va a hablar el presidente y bueno, empieza a conversar sobre el tema de las vacunas. Me hace varias preguntas, me pregunta qué estábamos haciendo, qué conocíamos, cómo se estábamos viendo en el mundo el tema de las vacunas y me preguntó que en qué tiempo podríamos tener nosotros un primer candidato a vacunar para empezar a evaluarse. Y bueno, en ese momento le digo que en seis meses pudiéramos tener nuestro primer candidato a vacunar. Después que se lo dije me quedé preocupado. De hecho, mi esposa me pregunta a quién me había llamado, le hago el cuento de lo que había sucedido. Mi esposa trabaja en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, es investigador, ha trabajado también en el tema de desarrollo de vacunas y cuando me dice, es la primera que me dice, pero seis meses tú le dijiste y realmente haber dicho seis meses era un poco osado. Bueno, esa misma noche llamé a los directores del Instituto Finley y los convoqué para una reunión al otro día temprano en la mañana. Cuando nos reunimos le explico que había recibido la llamada y que le había dicho seis meses. Cuando digo esto, si miro las caras y veo que se miran, se entrecruzan las miradas. Los compañeros, compañeros que tienen mucha experiencia en este tema. Pero bueno, les dije, miren compañero, vamos a hacer una cosa. El que piense que realmente podemos aceptar el reto, que se quede en la reunión y vamos a hablar a ver cómo lo podemos hacer. Todo el mundo se quedó en la reunión, ahí no se levantó nadie. Y realmente empezamos un proceso de debate y de discusión sobre este tema. A las mujeres y hombres y a los jóvenes que trabajan en el Centro de Inmunología Molecular, nos hemos visto durante este tiempo de pandemia crecerse cada vez más y más. Porque hay ejemplos que se aprenden y se aprenden. El CIN es un colectivo que ha entendido que la buena ciencia no se construye desde individualidades, sino desde un esfuerzo conjunto y una meta común. El Centro de Inmunología Molecular, con más de 25 años al servicio de la ciencia y la salud, en la actualidad ostenta la categoría de Empresa de Alta Tecnología como parte del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCuba Pharma. Tengo el gusto de conversar ahora con Yadira Cazañas. Ella es otra joven investigadora y a quien con muchísimo gusto le doy la bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué placer tenerte a mi lado para conversar acerca de lo que haces aquí en este lugar. ¿Dónde nos encontramos y cuál es la función que realizas? Bueno, nos encontramos en los laboratorios del Centro de Inmunología Molecular. Yo soy una joven recién egresada. Hace un año que trabajo por acá. Desde que empecé estuve involucrada en los laboratorios de PCR, en el diagnóstico de casos positivos de COVID-19. Ya luego con el tiempo me involucré al proyecto Vacuna COVID en la liberación de muestras de los lotes de RBD, que es el antígeno de la vacuna soberana. También estoy involucrada en un proyecto que es sobre el empleo, la combinación. Estudiamos diferentes combinaciones de ayudantes que son potenciadores de la respuesta inmune de las vacunas contra el cáncer específicamente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Ha sido un placer. Ya lo ven, amigos, a veces cerca de la familia, en ocasiones un poco más distantes, pero siempre en la primera línea de combate para cumplir con nuestro país. Seguimos en Jóvenes por la Vida. Su personal está compuesto por un promedio de mil trabajadores que oscilan en una media de edad entre 25 y 40 años de manera estable. Entre ellos, obreros, técnicos y profesionales, dentro de los cuales se encuentra un creciente número de másters y doctores en ciencia generados a partir de una estrategia de gestión del conocimiento. Amigos, los jóvenes del Centro de Inmunología Molecular son ejemplo continuo y diario de un trabajo maravilloso y con gran esfuerzo. Pero ese esfuerzo no sería posible sin los grandes profesionales que los han enseñado y guían su camino en esta institución biotecnológica que es de vanguardia en Cuba y en el mundo. Una de esas investigadoras y excelentes profesionales que sirve de profesora y de guía a los jóvenes del Centro de Inmunología Molecular es Ana Victoria Casadesuz. Muy buenas tardes, bienvenidas jóvenes por la vida, es todo un placer tenerla con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por estar en nuestro centro, sean bienvenidos ustedes también. Ana Victoria, conversemos un poco acerca del trabajo de investigación aquí en el Centro de Inmunología Molecular que usted realiza. El trabajo normal, nosotros trabajamos principalmente, el grupo donde yo trabajo que es el Departamento de Proteínas Quiméricas, trabajamos principalmente el cáncer. Específicamente, yo trabajo en un proyecto que es de inmunocitoquina, que es de generación de anticuerpos de nueva generación y enfocado a la terapia del cáncer. Es un anticuerpo unido a una citocina, ambos cumplen funciones en la defensa del sistema inmune y bueno, trabajamos un grupo de personas, no solamente yo. El trabajo en el centro se caracteriza por ser un trabajo colectivo, trabajamos en grupos de trabajo, personas de diferentes generaciones, lo cual es muy bueno. Están desde los fundadores, jóvenes de experiencia, jóvenes de 100 graduados y entre todos hacemos un colectivo de trabajo, bueno, en función de tener un producto, o sea, el proyecto en que trabajemos, trabajamos en función de tener un producto que llegue y sirva para la salud humana. Ana Victoria, usted como investigadora y como guía para las juventudes que llegan diariamente aquí al Centro de Inmunología Molecular, conversemos un poco acerca de cómo ha sido la formación de estos jóvenes y sobre todo el paso que han dado en el enfrentamiento a la pandemia. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, aquí los jóvenes, no sé si habrán podido observar, nosotros somos una unidad docente de la universidad. Nosotros aquí siempre recibimos a los jóvenes desde que están en la universidad y se incorporan en la vida, somos parte de su formación, de sus trabajos de tesis. Posteriormente se quedan aquí en el centro y bueno, forman parte de nuestra vida. Vamos haciendo nuestros proyectos de maestría, yo ahora mismo estoy en proceso de culminar mi doctorado y los otros, posteriormente, según la vida y el desarrollo, van cumpliendo, bueno, sus proyectos de superación. Este es un centro que brinda muchas posibilidades de superación para los jóvenes, de investigación, de una aplicación social y bueno, eso nos caracteriza. Muchísimas gracias Ana Victoria por acompañarnos. Si algo nos queda claro con esta entrevista y con sus palabras es que el éxito es resultado del trabajo conjunto tan exitoso que mantienen aquí en el Centro de Inmunología Molecular. Grandes profesionales y jóvenes talentosos que se dan la mano para dar un paso al frente hacia el futuro. Enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer y otras enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas e infecciosas destacan en su línea de investigación de más de 20 productos sustentados por 609 registros de patentes, 698 artículos científicos y 71 objetos de invención. Hoy en Jóvenes por la Vida hemos conocido jóvenes comprometidos y muy entregados a lo que hacen. Uno de ellos es Pedro Lázaro, a quien doy las buenas tardes y la bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Pedro Lázaro, ¿en qué área nos encontramos ahora mismo y cuál es tu función acá? Bueno, este es el área de operaciones industriales, aquí es donde se recibe todos los sites con que producen las plantas y de aquí se reciben la excepción, pasan aquí y de aquí se hace un despacho a esas plantas donde las plantas de producción son las que se dedican a hacer lo que es la vacuna. ¿En qué consiste tu trabajo básicamente? Bueno, nada, el trabajo de nosotros consiste en el almacenamiento y la preservación y la distribución de todas las materias primas que tenemos en el centro, que son las que tenemos que distribuir en las plantas. Estuvimos, normalmente nosotros trabajamos un promedio de 16 personas y nosotros somos un promedio de 8 almaceneros. Estuvimos toda la pandemia trabajando aproximadamente dos personas atendiendo todas las plantas y sobre todo toda la planta soberana. El CIN cuenta con una larga experiencia en el desarrollo y producción de células superiores y amplia capacidad productiva y tecnológica instalada, distribuida geográficamente en La Habana, Santiago de Cuba y por concepto de empresa mixta en China y Tailandia. Como parte de la estrategia de desarrollo y colaboración, establece encadenamientos productivos con otras empresas del sector como BioSEN, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y el Instituto Finlay de Vacunas. En ese periodo nosotros nos dedicamos solamente a la distribución de las plantas, pero con el tema de que el porciento de trabajadores que podían trabajar en el centro por las medidas de la COVID, éramos solo dos, cuando normalmente éramos ocho personas trabajando aquí. Entonces solo dos personas, estábamos atendiendo todo el despacho y toda la distribución de las plantas. Esa fue una tarea que nos dimos y que se cumplió sin problemas, pero tuvimos que estar aquí de sol a sol, de día a día aquí, dándolo dos. ¿Cómo te sientes sabiendo que formas parte de un centro que tiene tanta importancia para el país como es el CIN? Bueno, el CIN es algo grande, aquí en el centro uno llega y aprende mucho, tienes que estar todo el tiempo interactuando con científicos, tienes que estar todo el tiempo interactuando con doctores y adentrarte sobre todo en la parte técnica de lo que estás haciendo, porque esto es un centro de trabajo donde te sigues mucho, y como es directamente con una vacuna, tienes que estar todo el tiempo bien concentrado en lo que estás haciendo. Pero el CIN es muy lindo, te enseña mucho y aquí es todo por todo, aquí es todo un solo núcleo donde todos damos lo mejor que podemos dar. Qué bien, Pedro, pues muchísimas gracias por combatir tus experiencias con nosotros y con los amigos televidentes, qué bueno haberte tenido en nuestro programa. Ok, muchas gracias. Nosotros seguimos en Jóvenes por la Vida porque ya ves, a los jóvenes le ponemos a todo lo que hacemos siempre el corazón. Posee un sistema de calidad avalado por la certificación de buenas prácticas de plantas productivas, diseño de estrategias regulatorias para nuevos productos, concertación de alianzas con el Centro para el Control Estatal de Medicamentos Cubano y agencias regulatorias internacionales. Elevados estándares de calidad en estudios de desarrollo y caracterización de productos son la garantía de su labor, que se refleja como una filosofía compartida entre sus trabajadores tanto en las áreas clave como de servicios. Amigos, en la tarde de hoy el Centro de Inmunología Molecular abre sus puertas a Jóvenes por la Vida y en este recorrido siempre tan instructivo hemos tenido la oportunidad de llegar hasta el Salón de Tecnología. Aquí converso y tengo el inmenso placer de presentarles a Héctor Guillén. Muy buenas tardes, bienvenido Jóvenes por la Vida. Bueno, gracias y muchas gracias por la entrevista. Y bueno, les queremos compartir un poco de lo que hacemos los jóvenes en el CIN por esta campaña tan bonita que es básicamente la vacunación de nuestro país y la vacunación del mundo entero si tenemos oportunidad para hacerla. Héctor, ¿qué función realiza usted? Bueno, yo soy supervisor de TAPA del proceso de preparación de medio de cultivo. Mi función principal es garantizar del suplemento nutricional necesario para el desarrollo de las células en los bioreactores que bueno, son el corazón de la planta de Antiter. Héctor, es usted muy joven. ¿Qué tiempo lleva trabajando aquí en el Centro de Inmunología Molecular? Alrededor de nueve años. Nueve años trabajando aquí en el Centro de Inmunología Molecular. ¿Cómo ha sido esta experiencia y qué representa el CIN para usted? La oportunidad de crecimiento, oportunidad de realizar mis sueños y he creado muy buenos lazos, realmente que pudiera decirle, muy buenos lazos y he creado una inmensa familia. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, Héctor. Definitivamente, con esas palabras cierro la entrevista porque es eso lo que motiva a los jóvenes tecnólogos del Centro de Inmunología Molecular. Hoy en un recorrido maravilloso que nos hace creer que el futuro de la ciencia en Cuba está asegurado. El Centro de Inmunología Molecular abre el ciclo en las investigaciones científicas y lo cierra en la comercialización. Su cartera de productos es liderada por seis productos comerciales. Epocin, Simager, Simavax, Vaxira, Leucocin y reactivos de uso in vitro que tienen registro sanitario en 100 países y se exportan a más de 20 de ellos. A través de la empresa Simavax, S.A. gestiona cuatro empresas mixtas y consolida asociaciones comerciales con países emergentes como Brasil, India, Sudeste de Asia y China. Hasta el almacén del Centro de Inmunología Molecular ha llegado el equipo de Jóvenes por la Vida y aquí tengo el gusto de conversar con Oliel Matos. Él es el jefe de almacén y uno de los trabajadores imprescindibles de esta área. Muy buenas tardes y bienvenidos a Jóvenes por la Vida. Buenas tardes por aquí. Solamente explicarles lo que hemos podido estar logrando hacer y las medidas que hemos tenido que adoptar con respecto a la pandemia. Y a la misma vez, por así decirlo, mostrarles el conocimiento que hemos tenido que adoptar y aprender con respecto a todo el sistema de trabajo, con respecto de adaptarlo en función de cómo conservar y almacenar todas las cosas y mercancías con respecto a la idea de medicamentos, materias primas como tal, con respecto a la pandemia, para poder ejercer toda la funcionalidad de las plantas de producción con respecto a la vacuna. Antes de comenzar la entrevista hablábamos acerca de la cantidad de años que llevas trabajando aquí y me decías que son 13. De estos 13, los dos últimos han estado marcados por la pandemia de la COVID-19, pero desde tu opinión personal, ¿qué historias marcadas te deja la pandemia y qué crees que puedas conservar cuando ya esto sea historia en nuestro país? Espero poder algún día quitarnos el azúcar y poder seguir viviendo una vida plena. Recuerdos me quedarán muchísimos porque ha sido trabajoso tratar también y continuar el proceso revolucionario. Entonces esas cosas nos quedarán en la memoria y en el recuerdo de todo lo que pudimos y tuvimos que hacer para que este país saliera hacia adelante. Pues muchísimas gracias y los del suelto que sigan trabajando con ese buen ánimo y alcanzar entonces así todo el éxito del mundo. Amigos, ya ustedes lo ven, cada granito de arena que se aporta a esta batalla contra la COVID-19 es importante. Y estos hombres también ponen en alto el nombre de la ciencia de nuestro país. Sigue con nosotros en Jóvenes por la Vida. Cuba ha sido afectada por la pandemia de COVID-19 a partir de marzo de 2020 y desde entonces el CIM se ha insertado en el enfrentamiento aportando ciencia y tecnología. La experiencia pretérita de investigación, desarrollo y producción de anticuerpos monoclonales y proteínas recombinantes ha permitido proveer al sistema de salud de alternativas terapéuticas para el tratamiento de pacientes graves, críticos y convalescientes. Además, se ha instalado un laboratorio de PCR para apoyar en la evaluación de muestras de sospechosos a la COVID-19. Se ha desarrollado y producido en tiempo récord el antígeno RBD para las vacunas soberanas y se ha convertido en sitio clínico para la evaluación de las muestras de los sujetos en los ensayos clínicos con soberana 0102, plus y pediatría. El Centro de Inmunología Molecular es una institución biotecnológica cubana de ciclo cerrado donde coexisten investigación, desarrollo, producción y comercialización. Casi 28 años después, la misión del SIN sigue siendo la misma, producir y obtener nuevos biofármacos para enfermedades crónicas no transmisibles e introducirlos en la salud pública cubana. Desde la llegada del COVID-19 a nuestro país, en sus laboratorios se generaron, desarrollaron y actualmente se producen a gran escala los antígenos para los candidatos vacunales soberanas 01 y 02. Sus productos tributan al Sistema Nacional de Salud, beneficiando a más de 10.000 pacientes cubanos con padecimientos de insuficiencia renal crónica, cáncer, entre otras, como terapias complementarias a las tradicionales. Centro de Inmunología Molecular Ciencia de Compromiso Bueno amigos, en esta oportunidad desde el Departamento de Economía conversamos con Claudia Chávez. Muy buenas tardes, bienvenidas jóvenes por la vida. Buenas tardes. Claudia, conversa un poco con nosotros acerca de tu día a día de trabajo aquí en el Centro de Inmunología Molecular. Bueno, yo soy casi recién graduada, me gradué en el 2019 y enseña que me gradué e ingresé a trabajar aquí. Claudia, vemos que eres muy joven y que recién graduada comienzas a trabajar e impacta la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Hablemos un poco de esta experiencia y de qué supuso para ti, cuáles fueron las grandes enseñanzas que quedaron. Bueno, yo venía de estudiar, nunca había trabajado, nunca me había enfrentado a un puesto de trabajo. Tuve que aprender a trabajar en equipo, que es muy importante. Cuando se trabaja con más personas es muy importante aprender a trabajar en equipo, a ayudarse unos a otros. Cuando vino el tema de la pandemia, aquí muchas personas en el departamento son mayores, que tuvieron que estar en casa, por el tema del cuidado y todo eso. Y con ese tema, como que tú recién graduada, que prácticamente esas personas son las que te tienen que enseñar a ti. Y entonces te ves como que muchas veces me vi al frente de situaciones que yo dije, no, tengo que asumir y nada. Y así fui aprendiendo poco a poco las cosas, todavía me quedan muchas cosas que aprender. Pero bueno, y sacando poco a poco el departamento adelante y nunca nos paramos y siempre vencimos todas esas dificultades. El momento de enfrentar los retos que la vida nos impone, que definitivamente siempre es el ahora. Claudia, ¿qué representa para una joven cubana trabajar y formar parte de la gran familia que constituye el Centro de Inmunología Molecular? No, yo me siento muy orgullosa de trabajar en el centro. Cada logro, aunque uno no trabaje, ¿sabes? Donde se hacen las vacunas directamente, donde se trabaja en laboratorio. Cada vez que se logra algo, uno dice para adentro, yo trabajo ahí. Y te sientes orgullosa de pertenecer al equipo porque cada grano, aunque parezca lo más mínimo, siempre aporta para el desarrollo del centro y todas las metas. Y orgullosísima de pertenecer a un centro con muchos méritos que hemos logrado y más en este tema de pandemia. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Definitivamente, amigos, en los ojos de Claudia y en sus palabras vemos el orgullo de formar parte de una brigada de jóvenes que trabajan día tras día por el futuro de nuestro país desde el Centro de Inmunología Molecular. Centro de Inmunología Molecular Ciencia de Compromiso A ver, amigos, déjenme darles una buena noticia. Si todavía no han aprovechado todas las plataformas digitales para mantener el contacto directo con nosotros, aún estás a tiempo. Nuestra dirección de correo electrónico, jóvenesporlavida2020.gmail.com Aquí puedes escribirte, sumarte a la familia de nuestro programa y mantener siempre el contacto toda la semana. También tenemos otra opción para ti, www.picta.cu Nuestro canal Jóvenes por la Vida te estará esperando con información novedosa y para revivir los momentos inolvidables de nuestro programa. Aprovecho también para saludar a uno de los amigos más activos. Su nombre es Raúl Ernesto Núñez Blanco. Él manda un saludo para todo el colectivo y nos felicita por los programas que hemos realizado. Así que ya sabes, aprovecha tú también la oportunidad de hacerlo. Oye, Vinito, hoy con buenas nuevas. Yo también te cuento a ti, a Dion y a los amigos que estamos en Facebook. Y si aún no nos has visitado, pues llégate. Allí respondemos a nombre de nuestro programa Jóvenes por la Vida. Y yo no me canso de decirte que si nos visitas vas a encontrar fotos y videos de nuestro colectivo. Y también podrás disfrutar de las emisiones anteriores si así lo deseas. Ya ustedes saben, muchachos, que nuestros canales en Telegram siguen creciendo muchísimo. Así que si tú todavía no te has sumado, puedes encontrarnos como Jóvenes por la Vida y seguidores de Jóvenes por la Vida. Si pasas por allá, vas a poder acceder a contenido nuestro, interactuar con todos nosotros y compartir con esta familia de la que ya tú eres parte. Así que ya lo sabes, estas son todas las maneras de mantenerte en contacto directo con nosotros. Y no solo el viernes, sino durante toda la semana. Porque ya lo saben ustedes, nosotros, que somos Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida Jóvenes por la Vida No hay viento que nos desvíe la vela En aguas profundas somos la propela Afilando escuelas, callos de pelea No nos desvían, cambios de marea El siglo tararea y somos la letra Las voces retumban, el canto se respeta Yo vine a entregar mi corazón Estoy hablando del nombre de una generación Jóvenes por la Vida Hoy más que nunca gozan de gran vigencia las palabras de nuestro comandante en jefe cuando dijo Cuba necesita mucho de los hombres de pensamiento Sobre todo de los hombres de pensamiento claro No solo hombres que hayan acumulado conocimientos Sino hombres que pongan sus conocimientos del lado del bien Del lado de la justicia Del lado de la patria Confirmamos que en esta pequeña isla contamos con una comunidad científica cuantitativa y cualitativamente notable Muy valiosa y comprometida con la estrategia de orden socialista En ese empeño la ciencia se convierte en un arma poderosa Porque está en manos de miles de profesionales y trabajadores integrados a nuestro pueblo Así es, hombres y mujeres con mucha experiencia Profesionales excelentes que junto a jóvenes talentosos Llevan el futuro de nuestro país en la ciencia cubana La juventud cubana siempre ha sido prueba en momentos esenciales de la patria Y este no podía ser diferente ¿Saben por qué? Porque somos, y que no lo dude nadie Jóvenes por la Vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!